Muy buenos días, les saludo a su amigo Ángel de la Palm Chevrolet aquí en Orgala, Florida en Estados Unidos por supuesto Hoy 30 de septiembre, miércoles 30 de septiembre con esta sorpresota que nos acaba de llegar aquí Otra belleza en la industria automotriz, otra historia de Chevrolet increíble, el Corvette 2020 Este es uno que yo ordené hace más de un año, hace 13 meses yo ordené este vehículo para el señor David Acosta Felicidades David, aquí está su belleza, lo viene a buscar ya mismo con el favor de Dios Vamos a ver si llega por acá, lleva esperando 13 meses por este vehículo, finalmente nos llegó mi gente Voy a darle la vueltita por aquí para que como siempre se alimenten las pupilas antes de meterlo allá en el showroom El señor Acosta viene a buscarlo ya mismo, así que David muchas felicidades, aquí está el pichón de Golondrón mi gente Por fin se nos dio, el Corvette 2020, el vehículo más anticipado, más hermoso de este año Y claro, también uno muy controversial, ya que han cambiado muchísimas cosas Y vamos a darle la vueltita por aquí y explicarle de qué se trata el Corvette nuevo Cabe mencionar que este es un vehículo que lleva en producción continua desde 1953 Fue el primer vehículo hecho en Estados Unidos con la caja de fiberglass o fibra de vidrio, creo que se llama, ¿no? Fiberglass, claro en este modelo hay muchos atributos, muchas cosas Hace 67 años se comenzó a producir el Corvette y siempre había habido prototipos con el motor atrás Pero nunca se habían logrado, ¿no? Así que esta es la primera vez que se ofrece el Corvette con el motor atrás Ya no va a venir con el motor al frente También es el primer Corvette en la historia En tener muchas cosas que antes no tenían Vamos a observar aquí la parte posterior Este es lo que le llaman, es un 2LT con el paquete Z51 Y yo me senté con el señor Acosta muchas veces Pasamos muchas horas en la computadora Añadiendole cosas, eliminándole cosas Y terminamos con esta belleza que ven aquí hoy en día Trece meses después, mi gente, pero valió la pena Miren para allá qué cosa más hermosa Y claro, voy a darle como siempre el tour aquí con el Corvette Y aquí con la llave del Corvette Esta es una de las llaves Cabe mencionar que una de las llaves va a tener el emblema en negro La otra lo va a tener cromado Y también esta parte de la llave va a ser en negro Y la otra va a ser en blanco o transparente, ¿no? Pero sí está la nueva llave del Corvette Muy diferente a las llaves anteriores Y hay varias cositas que han cambiado Por ejemplo, ya no tenemos que apretar el botón de lo que es para encenderlo Sino que usted le da dos veces aquí Y ya Se prende el pichón de golondrote, mi gente Es otra cosa Así que este es el 2LT Z51 2020 Con muchas opciones Una de ellas viene siendo también el hecho de que tiene el front lift Usted puede subir y bajar la nariz del vehículo 2 pulgadas En solamente 3 segundos Eso es algo que nunca se había ofrecido en el Corvette Van a apreciar todas las opciones que tiene Claro, por ser 2LT o 3LT Usted va a observar que siempre va a tener cámara en la nariz del vehículo En ambos lados También, al ser 2LT Va a venir también con lo que le llaman el Headshot Display Que lo pueden ver de aquí Y esto es una pantalla que proyecta la imagen en el vidrio, ¿no? En el vidrio delantero Cuando usted esté manejando Eso es otra de las características de un 2LT o 3LT Si fuera un 1LT no lo tendría Cabe mencionar que los espejos son diferentes El del lado del chofer es más pequeño que el del lado del pasajero De hecho, el del lado del pasajero se extiende 2 pulgadas más que el del chofer Y esto es una característica que casi todos los vehículos en esta configuración tienen Que son mid-engine con el motor en el medio Es el primer Corvette con el motor en el medio Es el único vehículo en la historia en entrar en el club de 2 segundos 2.9 segundos de 0 a 60 Sin turbina y sin supercharge Esto es un motor V8 con 495 caballos de fuerza en su versión del Z51 Y 470 libras de torque Y claro, una de las características que tiene Usted lo mira por la parte posterior Es que tiene cuatro salidas Ya no está en el medio Sino que se han sido movidas a las esquinas Déjame apagarlo aquí a ver si puedo Me pueden escuchar mejor Pero sí Lo que hice fue apagar el botoncito Y pueden ver una cosita aquí Las señales son tan bien Lo ves que son como Como que entran y salen, ¿no? Sincronizadas ahí, bien bonitos Y una cosa que me gusta mucho Claro, cuando usted lo enciende Déjame darlo otra vez Mire cómo suena eso No, suena igualito que el Supra, ¿verdad? Déjame mostrarle de qué se trata esta maquinón Este pichón de golondrón El dilema con esto es Claro, cuando usted abre la tapa del motor El vehículo se va a apagar Porque no tiene la llave adentro Así que lo voy a apagar ahora Por aquello de no hacer ruido Y ahora el botoncito de abrir la cajuela O el baúl O la tapa del motor Está debajo de la E Antes era debajo de las dos tetes Así que apretamos ahí Y la tapa del motor se abre Este compartimiento Una de las opciones que el señor Acosta ordenó Que tiene muy buen gusto Es la apariencia El paquete de apariencia del motor Así que esto nos incluye La fibra de carbón Carbon fiber Estos covercitos que ven aquí Así como estas luces Y de noche se ve fantástico Y cuando usted abre el carro Todo esto se ilumina hermoso Esto es una opción El cover del motor Que se llama el Edge Red Él viene con un cover del motor Déjame ver si lo veo aquí Se lo dejamos aquí Este es el regular que trae Uno negro A lo mejor lo quiere pintar o algo Pero si el ordenó De ese color Que es el mismo color Del bloque del motor Es el Edge Red También para combinar con eso Pueden notar aquí Los calipers de los frenos También son pintados en Edge Red Y él hasta ordenó Las tuercas de los aros en negro Así como los Windlocks La seguridad de los aros Bueno no se los roben En negro Todo para combinar Ese color Carbon Flash Así como el spoiler Pueden notar que la letra Z51 Pintada en Carbon Flash Esta opción cuesta 100 dólares Mi gente Usted puede tener el spoiler Y los espejos en negro Por solamente 100 dólares Es la opción menos costosa Que encontramos en todo En este dilema De ordenar el vehículo Pero si puede notar Que el bloque del motor Están más bajitos Que las ruedas traseras Y la intención es Que el motor esté en el medio El conductor fue movido 16.5 pulgadas Hacia adelante Así que anteriormente Usted tenía las ruedas Al frente suyo Con el motor al frente Ahora usted básicamente En el lado del conductor Está casi en frente De la rueda Así que Mucha mejor visibilidad Y claro Mucha mejor Características de manejo Cuando usted va a coger curvas Y todo eso El espacio del baúl Es enorme De hecho El techo se le puede quitar Y colocar aquí Va en estos En estas Anchors El otro está allá abajo No sé si lo pueden ver ahí Ahí puede colocar Tiene espacio Para dos bolsas De jugar golf Lo cual es increíble Mi gente Casi ninguno de estos vehículos Tiene espacio aquí detrás Y esto es un espacio De carga enorme Comparado con cualquier carro En esta categoría Mir Angel Voy a abrirle también El compartimiento Frontal aquí Para los que no lo saben Lo pueden abrir de la llave Hay un botoncito adentro O usted puede buscar aquí Debajo de la luz Del chofer Aquí debajo Hay un botoncito Usted lo aprieta Y se abre El compartimiento frontal O lo que le dicen El front Para cambiar el trunk Aquí miren mi gente Otro espacio más de carga Este muchacho Le instaló aquí La cargo net Pero si Miren que hondo es Bien profundo Y de hecho Es tan profundo Que le tienen que explicar Cómo escaparse de ahí Tiene un release Para escaparse Esto brilla en la oscuridad En caso de que usted Esté bloqueado ahí Y está un conector De 12 voltios En caso de que quiera Conectar un cargador O algo así La batería Está localizada aquí En este compartimiento Aquí pueden ver La bomba de los frenos Y también El líquido De lo que le dicen En Puerto Rico El witchy washer Witchy washer O para limpia para oriza Esta tapa Es hecha de Fibra de carbón Carbon fiber También el techo El resto del vehículo Es fiberglass O fibra de vidrio Cuando usted va a cerrar La tapa De al frente Del corvette Es bien importante Que lo cierre Una vez Hay mucha gente Que lo estaba dejando así Se estaba abriendo Y luego lo cierre Otra vez No tiene que cerrarlo Muy duro Pero pueden observar Cómo todas las líneas Conectan Es como cinco líneas En la parte frontal Todas conectan Aquí en la nariz Del vehículo Con el paquete Z51 También le incluimos El front splitter Así como el spoiler Tiene frenos de discos Más grandes También el ordeno La suspensión magnética Y también ordenó Lo que le llaman El front lift Que es para subirle La nariz del carro Yo lo había mencionado Anteriormente Pero sí Puede abrirlo ahí Voy a dejar Todas las puertas Abiertas aquí Para que vean Cómo se ve Este pichón De golondrón Aquí Para ustedes En vivo Y a todo color En Chevypedia El carro de la Vija Costa Llegó mi gente Y este viene siendo El quinto Corvés Que entregamos este año Tenemos más Que vienen de camino Este es el segundo De los que yo he vendido Hasta ahora El otro no les pude hacer El video Porque estaba lloviendo Y el tipo Lo vino a buscar Enseguida Cuando se enteró Que estaba aquí Así que Déjame mostrarle Cómo se ve El Corvés Ahí cuando estaba Todo abierto Miren qué belleza Mi gente Parece Como se hubiera explotado Algo así Y claro Esa tapa Es bien grande Tiene también Algo muy distintivo Que son Estos extractores De calor Alrededor del vidrio Todo eso Es para extraer el calor Y claro También tiene un defrost Para descongelar el vidrio Cuando se pone Empañado Así que Vienen para allá Qué belleza Déjame darle la vueltita Por aquí Un poquito Para atrás Para que Los puedan ver bien Ay qué lindo Mi gente Esto es mucho tiempo Esperando Este es uno De los primeros vehículos Que yo ordené El año pasado Desde septiembre 10 Y ahora fue Que vino a llegar Con todo lo del COVID Y todos los retrasos Que hubo en la fábrica Pero de verdad Que valió la pena Mi gente Voy a cerrar aquí Ya yo fui Y le eché gasolina Claro Hay que echarle gasolina premium Bien importante No se pongan barato Cuando tienen un Corvette Este es el primer Corvette En la historia En tener Sensores De la zona ciega Se sucede Que los sensores De la zona ciega Van colocados En la parte posterior Y en esa parte posterior En los Corvés anteriores Estaban los extractores De calor Ahora Ustedes pueden observar Los Intech Ambos lados absorben El aire Y pasan todo ese calor Aquí Al motor Y sacan todo el calor En estos extractores De calor Hay unos guaniquitos Ahí adentro Así que Todas esas parrillitas Que usted ve En Corvette Son completamente funcionales Y gracias al paquete Z51 Le incluye Lo que le llama El Dual Mode Exhaust Es difícil ver Una cámara Pero allá adentro Hay una mariposita Que abre y cierra Y le permite Hacer este vehículo Bien silencioso O bien ruidoso Ahora mismo Estaban abiertas Porque lo dejen En el modo deportivo Para que ustedes Tuvieran el placer De escuchar esa máquina Sin embargo Usted puede apretar un botón Cambiar el modo de manejo A Two World O sencillamente Seleccionar su propio Modo de manejo Hay dos para escoger En total tenemos Cinco modos de manejo Este es el primer Corvette Que se ofrece Con sensores En los bumpers De atrás Mi gente La defensa trasera Nunca había tenido Esos sensores Esos son sensores De estacionamiento Pero también ayudan A 65 pies de distancia Le dicen Cuando viene un vehículo De ambos lados Ven a observar Que uno de ellos Está colocado En la esquina Del extractor de calor Dos más en el medio Y claro Otro al otro lado Miren que lindo Este es el color Summit White O blanco Summit No me pregunten Que significa Summit No se lo que significa Summit Pero si pueden ver aquí Antes de que cierre Especificaciones del motor Este es un 6.2 litros Mejor conocido Como el LT2 Y es una versión Más poderosa Del LT1 Que se ofrecía anteriormente En el Corvette C7 O la séptima generación Esta es la octava generación Y clave en señalar Que el motor Es del mismo tamaño Son 6.2 litros Y no utiliza Ni turbina Ni supercharger Ni nada Esto es todo Mi gente Esto es poder Ahí acuerro pelado Como dicen en Puerto Rico Sin dejarla caer Como dice el Westman Westman te sigo Me llamo a Jaguar Westman Haciendo siempre De las del Pero si El señor Acosta Ordenó Muchos accesorios Uno de ellos Son los Illuminate Steel Plate Esto se ilumina de noche Se ve el loquito De Stingray Ahí Esta es la puerta Del pasajero Miren que belleza Es el primer vehículo Único vehículo En Estados Unidos Por lo menos Que se ofrece Con equipo Bose Performance Series Y este equipo De sonido Usualmente Es de 10 bocinas Que son un montón Pero este es el único vehículo El primer vehículo En la historia De este tamaño En tener 14 bocinas Mi gente Cuando usted compre El paquete Dos LT Le trae el sistema De audio Más poderoso Pero si puede notar Que hay botones aquí Que antes no teníamos Estos son asientos De memoria Para el pasajero Así que no solamente El chofer Tiene asientos de memoria El pasajero También tiene asientos De memoria En caso de que alguien Le cambie el asiento A su esposa Lo cual nadie debe hacer Nunca Pues lo puede memorizar ahí O usted puede hacer Por ejemplo Un árabe Yo no me meto En esos líos Claro Pero hay gente Que tiene más de una esposa O una novia Así que pueden poner La cara aquí El uno o el dos No le permiten tener Tres novias Son dos nada más Así que ya lo saben También pueden observar Que aquí controles Para el lumbar Estos asientos Son una opción también Esto es lo que le llaman El GT2 seats También están los GT1 Que son Los regulares Y están también Los que son Competition seats Claro Nosotros tenemos Una preferencia para esto Y lo ordenamos En dos tonos Porque quería Que los asientos Se vieran limpios Todo el tiempo Pero si pueden observar Que aquí adentro Tenemos el carbon fiber Para combinar Con el motor bien lindo Y claro El logo de Corvette Ahí en el cabezal Del asiento El stitching O la costura francesa Es bien bonita Lo pueden observar ahí Y esto es como si fuera Un cockpit De una aerolínea Algo así Déjame Subirme aquí Para darles una mejor Idea de cómo Qué lindo Qué lindo está esto Mi gente Vienen para allá Esto es como si fuera Una oficina Algo así Bien bonito Una cosa bien elegante Aquí podemos abrir La gaveta Es fácil Podemos observar aquí El espacio que tiene Bastante grande Y esto es lo que le llaman Ultra Think Vents Las ventanas del aire Son ultra finas Nunca se habían producido Unas ventanas de aire Así de finitas Nada más Para que el aire fluya Cómodo Pero a la misma vez No se ven las ventanitas De aire Ni nada Entonces Como estar en una Primera clase En un avión O algo así Déjame cerrar la puerta Aquí Para que vean esto Miren mi gente Miren como todo Con esta ahí Una vuelta por allá El interior es increíble Y el olor que tiene Mejor todavía Y así El señor Acosta Ordenó Esta plaquita Es una opción De 200 dólares Pueden ver el nombre De la I Con su número de serie Una placa personalizada De la fábrica Bowling Green Donde este vehículo Es hecho Con el número de VIN Número de serie De su vehículo Esto que ven aquí Es un cargador inalámbrico Usted puede colocar Su celular ahí Ya sea grande o pequeño Le puede cargar su celular Y con el case puesto No se lo tiene que quitar tampoco Así que este es el asiento Del pasajero Del Corvette Para abrir la puerta Hay dos maneras de hacerlo Esta es la manera electrónica Usted aprieta un botoncito ahí Pero mi gente En caso de emergencia Uno nunca sabe Hay un release Aquí Que es mecánico No utiliza ninguna Tecnología O batería Electricidad Ni nada Eso en caso Por si las moscas Como dicen En Bayamón Así que ahí lo tienen El asiento del pasajero Aquí Nada más hay otro asiento Que voy a subirme ahora Pero antes de hacer eso Déjame recoger aquí Esto es muy importante Y mi gente En la fábrica se lo dicen Los Corvettes no se pueden meter A los Car Wash Por favor No se Pase un poquito de trabajo Miren un pañito O algo así Eso no se le va a caer la mano Voy a continuar Protegiendo su Corvette Así que voy a darle otra encendida Aquí Para aquellos que no Se lo perdieron En el primero Voy a hacerlo De la parte frontal Ahora Para que vean Cómo se ve Cómo se enciende Este pichón De golondrón Por ver 2020 Dos LED Vamos a darle ahí dos veces Se encendió Y pueden ver Las luces LED De arriba Se encienden también Y también se convierten En las señales Así que La luz de por el día Se mantiene encendida Pero cuando usted Enciende las señales Pueden ver Que las señales Se convierten En las señales Anaranjadas No Déjame subirme aquí ahora Un pichón Sote de papote Un botoncito aquí Para abrirlo Aquí debajo Entonces vamos a subirnos aquí Esta es la puerta Del chofer Miren qué bonito Con la misma costura francesa Hay varios botones aquí Uno para abrir el baúl Otro para abrir el front Entonces tenemos Los botones Del power lock El release para la puerta Y estos detallitos De aluminio Me encantan Miren qué bonito se ve El interior de verdad Que usa mucha calidad Y puede observar también Los asientos de memoria Ahora Una vez usted se sube En el Corvette Y cuando cierra la puerta Miren lo que sucede aquí Boom Una peliculita ahí Échale Acá también Miren Así que las dos pantallas Nos da la bienvenida Esto es lo que le llaman El welcome Con la silueta ahí Del Corvette Mid engine Miren qué belleza Ahora para encenderlo Claro Hay que apretar el freno Y apretar el botoncito De start Y ahora todo cobra vida Aquí Pueden ver la pantalla Estoy ahora mismo En el modo deportivo Déjame bajar el radio Aquí un poquito Así que esto es como Si fuera una cabina De un avión Gente Estos controles Que estén aquí Son todos relacionados A controles de clima Así que nada de esto Controles radio Ni nada Ni nada que tenga que ver Con el vehículo El desempeño del vehículo Usted sencillamente aquí Puede controlar La temperatura del pasajero Anteriormente ese botón Estaba allá Aquí tiene Los asientos que enfrían Tenemos calefacción En los asientos Esto es para activar El defroster trasero Este es para el de frente Aquí tenemos Los controles del aire Aquí podemos subir El aire acondicionado Bajar la velocidad del aire Aquí podemos cambiar El flujo del aire Y luego tenemos Los controles para el chofer Como pueden ver aquí Los controles de temperatura Etcétera En el medio De la consola central Esto es lo que le llaman Un hand rest Esto es para poner A descansar su mano ahí Bien bonito Con el logo de Corvette Pero aquí de abajo Hay una ruedita Y esa ruedita Usted la usa Para cambiar los modos de manejo Voy a explicarle De qué se trata Déjame darle aquí A la pantallita principal Para que lo puedan ver El primer botón Que van a ver aquí Es el de la cámara Dice Front Cuando usted lo prende Nos activa la cámara frontal Hay dos cámaras frontales Ahora mismo estamos viendo La visión de 90 grados Que es como si fuera de arriba Y tenemos esas líneas Que nos siguen Para decirnos En qué dirección nos dirigimos La idea es Que usted no le dé Al bumper del frente A la defensa delantera O al splitter Que también pues Es parte de la defensa delantera Pero si usted no puede cambiar La visión Ahora mismo estamos viendo La visión posterior del vehículo Y nos tenemos Estas líneas Que podemos Añadir o eliminar Aquí nos podemos Mostrar la visión De 180 grados Y esta es la visión frontal De 90 grados Así como también Tenemos una visión doble De cada esquina Hay dos cámaras al frente De hecho Hay tres cámaras al frente Hay otra aquí arriba Y colocada para Lo que le llaman El 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 Performance Data Recorder Que es una cámara Para grabarse usted En la pista Así que Esa cámara está ahí Estas dos están colocadas En la defensa delantera En la parte baja Así que apretamos El botón de la camarita Otra vez Perdón de la casita Y le pasamos al menú principal Y pueden ver Que tenemos Un sistema de navegación Y esto viene junto Con el Performance Data Recorder Que es la cámara Que es como si fuera un dash cam Usted lo usa para grabarse Mientras conduce En la carretera O en la pista Así es bien fácil de utilizar El segundo botón Que ven aquí del medio Es lo que le llaman El front lift Tú te aprietas eso Y la nariz del carro sube Miren para allá Voy a darle el botoncito Y ahora nos va a decir Subiendo, subiendo, subiendo Ahí lo va Ahora lo voy a bajar otra vez Para que lo vean en vivo Y a todo color Como es que lo hace Ahí voy Me va bajando, bajando, bajando Bajando, bajando Así que baja Dos pulgadas En solamente tres segundos Y sube También dos pulgadas En solamente tres segundos Lo puede hacer Mientras conduce Sin embargo Una vez esté En velocidades más Autopista Por ejemplo En la nariz del carro Se va a bajar automáticamente También tenemos otro botón Que es el control de tracción Usted puede Apretar ese botón dos veces Y eso le ayuda A activar lo que le llaman El modo de competencia Y esto Tenemos que estar En el modo de track mode O de pista Entre otras cosas Activamos lo que le llaman El launch mode Que es para lanzar el carro De cero a sesenta Lo más rápido posible Esto es un carro Es el único vehículo En el mundo En no tener turbinas Ni support charge Y está en ese club De dos segundos Para ponerlo en cambio Es bien sencillo Usted sencillamente Aprieta el freno Y va a esta palanquita Y pueden ver Que se puso en la D Y nos va a decir ahí D1 Si desea utilizar el manual Usted puede apretar la M Y ahora estamos En el modo manual En el modo manual Vamos a estar utilizando Los power shifter Cabe mencionar Que ya no son de plástico Mi gente Esto es como un aluminio Bien fino Bien lindo Así que me encanta Como se sienten Los power shifter En una transmisión Dual clutch Como esta Que es de doble cloche O doble embrague Es muy bueno Tener los power shifter Claro Para ayudarla a cambiar Si desea conducirlo De manera manual Cabe mencionar Que ningún Corvette Se ofrece ya Con transmisión manual En el 2019 Era el último año Con el motor a frente Y se ofrecía Con transmisión manual Para ponerlo en reversa Es lo mismo Usted jala Aquí Claro Eso no se activa La cámara En neutro Aquí Usted aprieta el botón Y en la P Apreta un botón Así que Dependiendo Que usted vaya a hacer Algunos botones Usted los jala Si es reversa O drive Y si lo va a estacionar Pues es la P O puede apretar la N Y cuando usted lo apaga Aunque esté en drive Se va a cambiar Completamente A la P automáticamente Esa es otra característica Que tiene En el radio Podemos observar Que está la pantalla Del sistema de navegación Tú le das a la casita Ahí Pueden ver nuestras aplicaciones Este es el sistema Que estamos utilizando Actualmente En casi todos nuestros modelos De Chevrolet Si los deja utilizar Controlar el clima De manera digital Así que Si usted no quiere Molestarse con estos botones No hay problema Puede utilizar los botones De la pantalla Y sencillamente Los aprete Y selecciona la temperatura Que usted quiera Bien chuching Bien chévere Sin ningún problema Aparte de eso Pueden ver aquí Que dice PDR Eso significa Performance Data Recorder Y es para la cámara Que le ayuda a grabarse En la pista También tenemos Wi-Fi en el vehículo Podemos accesar Nuestra tienda De aplicaciones Aquí Y instalar aplicaciones Hay más de 20 aplicaciones Para escoger También Podemos movernos acá Tenemos nuestros Settings Apple CarPlay Android Auto Aquí pueden ver La activación del Wi-Fi Es bien fácil Utilizar el sistema De navegación Porque es igual Que el de los otros Modelos Chevrolet Y es mucho Más fácil Utilizar también Porque puedo utilizar Los comandos de voz Este es el volante O el guía Como decimos en Puerto Rico Pueden observar Que es flat arriba Y flat abajo Me gusta mucho Que utilizan Este detallito Del mismo color De los asientos Arriba Para mirar Que el volante Este derecho Y pueden observar El logo de Chevrolet Aquí Con el logo En cromio En el lado izquierdo Podemos observar El cruise control Y esta Z Que está aquí Esto es lo que le llaman El Z-Mode Cuando usted seleccione Z-Mode Es básicamente Un modo que usted creó Para usted mismo En lugar de Son los modos Que preselecciona A la fábrica Ahora mismo Estamos en el modo Deportivo O Sport Lo voy a cambiar aquí Para que vean De que se trata Voy a moverme Al modo de Touring En el modo de Touring El carro se vuelve silencioso Y la pantalla cambia De esta manera Y claro Usted puede configurar Lo que ve aquí Y lo que ve allá Ahora mismo Estamos viendo El performance timer De 0 a 60 Y eso usted lo cambia aquí Si desea ver otra información Como la información De los viajes Y todo eso Nos dice la economía Todo igual Lo único que es Que los botones Son diferentes En lugar de Son botones Una ruedita Lo que usted utiliza Para navegar el menú Y aquí puede ver Performance menu Dice de 0 a 60 La timer Los geforce Etc Aparte de eso Tenemos controles de audio Tenemos controles Para el mantenimiento Tenemos también Las opciones Usted puede cambiar Las opciones del display O también hay uno Que dice Simplify Simplify es para Eliminar todo En el display Dejar nada más Las cosas Que uno usa Como las millas por hora Y todo eso Así que tenemos Esto lo puede hacer complicado Lo puede hacer bien sencillo Es su decisión De disensión del conductor Ahora si nos movemos Al modo sport Voy a cambiarlo aquí Bueno Pueden ver que la pantalla Vuelve y cambia Se pone todo como A rojo vivo Y ahora voy a cambiarme aquí A sport Perdón Ahora estaba En el modo de weather El siguiente modo Es el modo de track En el modo de track Pueden ver que es una cosa Mucho más agresiva Tenemos unos rpms aquí Cuando yo acelero el vehículo Esa barrita sube Pero también me cambia acá En el headstop display No sé si pueden ver El headstop display ahí arriba Eso proyecta la imagen Que tengo en el vehículo Déjame subirlo un poquito Ahí lo subí Y claro Sin importar que usted Esté en el modo de track Usted puede cambiar Muchas cosas Por ejemplo Aquí puedo ver La temperatura de las llantas La presión de las llantas Debo decir Pero también usted puede observar La temperatura de las llantas Si está tratando De que las llantas calienten Para darle un mejor Lanzamiento de la pista Así que Tiene esa opción Para configurar eso De la misma manera Que en el camaro O en el corbeja anterior También el otro modo de manejo Que tenemos Es el de Perdón El de weather Y weather es para manejar En Bueno Diríamos Como un sitio Que esté resbaloso ¿No? Como en la nieve O un sitio Que esté lloviendo mucho Y esto nos ayuda A tener un poquito Más de tracción En el vehículo En menos potencia Por aquello De que no se Vaya A perder control El vehículo Ahora mismo Estamos en lo que le llaman Mind mode Mind mode Es el modo Que usted selecciona Que usted puede crear Para usted mismo Voy a hablar de eso Ya mismo Voy a dejarlo aquí En el modo deportivo Por aquello De que suene bien El pichón Déjame Echar una miradita Aquí el motor De la parte de adentro Miren eso La verdad que es como música Aquí está el release O para soltar el techo Usted lo puede quitar Y colocar ahí atrás Hay un clip ahí Otro en cada lado Podemos observar Son tres en total Igual que en el corbeja anterior En el C7 Y si Este es el primer corbeja Que va a tener Este retrovisor Que parece un retrovisor normal Pero lo que usted puede ver aquí Solamente el vidrio Y quizás Un poquito del motor Ahora Si usted de verdad Quiere ver lo que está de atrás Usted hace esto Miente Y ahora puede ver Lo que le dé la gana No solamente eso Puede customizarlo Podemos oscurecerlo O aclararlo Si usted desea más clarito Lo puede hacer aquí Si le damos al check mark Podemos hacer zoom O podemos hacer zoom out Si le damos al check mark Otra vez Podemos mover la cámara Y esta cámara Está localizada en el techo Que es diferente A la que está detrás Donde va la placa del vehículo Así que tiene esa opción Puede tener un espejo O puede tener un monitor La decisión es suya Estas son las luces de emergencia Y también las luces de OnStar Yo estaba buscando por acá Donde eran luces de emergencia Es que están ahora en el techo Es el primer corbeja Que tiene la luz de emergencia Los blinkers Los hazards Allá arriba Como dicen acá Y también los modelos 2LT Le va a incluir Lo que le llaman Home Blink Que es para programar Sus puertas de garaje Puede programar Hasta tres puertas de garaje Si tiene más de un corvette O más de un pichón de golondrón No hay problema Los volúmenes Es aquí al lado derecho Para subir y bajar el radio Y para cambiar las emisoras En el lado izquierdo Sigue siendo igual Y claro Aquí detrás lo que están Son los power shifters Claro Para enseñar Que el headshot display No sé si lo pueden ver ahí Se puede controlar En estos tres botones Y usted lo puede mover Para arriba y para abajo A mí lo estoy moviendo Para arriba A mí lo estoy moviendo Para abajo Y también puede cambiar La información Que usted ve en el headshot display Si desea ver algo diferente Así que ahora mismo Lo estoy cambiando De nuevo A las RPMs O revoluciones por minuto Que es lo que más me gusta Ahora hablando De los modos de manejo Bien sencillo Y usted va a entrar aquí Donde dice settings Y vamos a entrar a vehículo Y vamos a ir aquí Donde dice Seamode O my mode Si yo selecciono Seamode Yo quiero que el carro Suene como si estuviera En la pista Pero yo quiero que el volante Se sienta como que esté En tour Usted puede seleccionar eso Así que usted puede crear Su propio modo de manejo Pero no solamente Lo único que puede cambiar Porque ahora le permitimos Cambiar la sensibilidad De los frenos Si desean que sean Menos sensitivos Lo ponemos en tour Y sport Sería más sensitivo Y track claro Súper sensitivo Y también podemos Ajustar el powertrain Usted desea que el powertrain Se sienta que está en track Lo podemos cambiar O podemos seleccionar sport Así que usted puede crear Su propio modo de manejo De eso se trata El Z-Mode Y el my mode La diferencia es que El Z-Mode Está en el volante O sea Cada vez que usted aprieta eso Va a entrar a su propio modo de manejo Y my mode Lo controla acá Aquí se acesa A my mode Acá accesamos Lo que le llaman El Z-Mode Que yo diría Que este sería El botón de la turbina Cuando usted aprieta Ahí es el que lo pone En rápido Así que usted selecciona Cómo usted quiere Que sea su propio modo de manejo En vez de que la computadora Decida cuál es Su propio modo de manejo Una de las cosas Que podemos seleccionar aquí Ride height Otra cosa es Base and out of lift O sea La altura de la nariz Va a ser basada En los controles De front lift Para subirle la nariz También el volante Es telescópico Entra y sale Y es electrónico Así que usted lo puede subir Bajar Meterlo para dentro Sacarlo para afuera Estos son los El botón de emergencia El freno de mano Usted lo que hace Es que lo hunde Y eso lo activa Para quitarlo Usted aprieta el freno Y lo hunde otra vez Y eso lo desactiva Por eso es que Las ruedas traseras Tienen Tres cálipers Dos cálipers En vez de uno Porque uno es para el freno De emergencia El otro es para los frenos regulares Y también tenemos Lo que le llaman Heated steering wheel Esto es para Calentar el volante Si usted está En un clima muy frío Lo puede calentar ahí Así que no solamente Tenemos la opción De calentar los asientos También usted puede Calentar el volante En su Corvette Bien bonito el layout Que tenemos aquí Esto es como si fuera Miren Una cosa hermosa De verdad De verdad que Chevrolet Se la comió Con el Corvette La octava generación Del Corvette Y esto vino para quedarse Y da mucho de que hablar Esto es solamente El principio De las ediciones Que vienen por ahí Del Corvette Claro próximamente Usted va a estar hablando Del Z06 El Grand Sport Todo eso viene por ahí El ZR1 Así que déjame darle Otra fueteadita aquí Para que vacilen ahí Déjame pegarme aquí al internet Ay mi madre Otra cosa mi gente Este carrito Nada más tiene 7 millas Y pueden observar Que hay una línea amarilla Aquí a 3.500 revoluciones Usted no debe pasar Ese límite Por las primeras 500 millas Que tenga el vehículo Se recomienda que haga eso Por la cuestión del braking ¿Verdad? Para que todo se lubrique bien La transmisión El motor y todo Luego de las 500 millas Esta línea va a desaparecer Y se va a mover acá 6.500 revoluciones Que es cuando de verdad Usted puede acelerar el carro Disfrutarlo Hacer Donita Burnout Lo que usted le dé la gana Porque esto sigue siendo Un muscle car exótico Es lo que me gusta Que sigue siendo un Corvette Suena como un Corvette Pero Tú sabes No 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 tiene La turbina El superchar No suena como Una motora Suena como un Corvette Un carro Americano Poder americano Como dicen Así que espero que les haya gustado Mi video Yo como siempre aquí Haciendo de tripas corazones A petición popular Voy a hacer este video En inglés También Así que próximamente Ustedes que no entienden Lo que estoy diciendo En español Me van a poder ver aquí En Chevy Pida En este modelo En inglés Lo voy a hacer próximamente Así que esperenlo pronto Voy a enseñarle otras cositas Una de las opciones Que lo ordeno Es Rocker Panels Que lo pueden ver ahí Ahora voy a pasar Al sticker Que es lo que todo el mundo Quiere ver desde el principio Aquí lo pueden ver Mi gente Un Corvette 2020 Stingray Coupe Color Arctic White Perdón Yo dije Summit White Y el interior es Natural Que es Beige 6.2 litros 8 velocidades Dual Clutch El precio base De este vehículo Es 58.900 dólares Que le añadió El paquete 2LT Por 7.300 dólares Luego pueden ver Las otras opciones El paquete Z51 Son 5.000 dólares Luego tenemos Lo que le llaman El Heavy Perdón Magnetic Ride Control Que es la suspensión magnética Así como el Front Lift Los asientos GT2 Los aros Son 995 Pueden ver El Engine Appears Package 9.95 Los Calipers Acá tenemos Los Composer Rocker Paners Y tenemos también El Engine Cover Pueden ver Los Two Tone Seats Los asientos De dos tonos También pueden ver El Custom Splash Guards En Black Las Chapeletitas En Negro Y también pueden ver Los espejos pintados Así como El Spoiler Por 100 dólares Nada más Los Wheelock Son 90 dólares Para un total De 82.000 535 dólares Esto es un regalo Mi gente Aquí Yo he visto carritos De golf Que se venden Por más que eso Es increíble Así que ahí vino Para quedarse Mi gente Espero que les haya gustado Mi primer video Por completo Porque los otros dos Los hice en el taller Porque estaba lloviendo Y todo eso Del Corvette 2020 En español Su amigo Ángel Aquí en Chevepidia Dejándola caer Como dice el Westman Allá en Mayagüez Espero que les haya gustado Mi video Y claro Esperen más Tienen más sorpresas Por ahí Ay si no fuera Por estos ratitos Mi gente Ah miren que chévere Es esto Esto está abierto Aquí Pueden ver que Es para extraer el calor Y en el video trasero Todo eso Son bloquitos De Corvette Uno del canal De ellos Son bloquitos De Corvette Hay bloquitos De Corvette Por donde sea Y pueden notar aquí La cámara Allá arriba Que se refleja En el retrovisor Así que una vez más Mi gente Se les agradece La atención Pero si se quedaron Hasta ahora Se les agradece Que hayan quedado Tanto tiempo Pero es que Son muchas cosas Tenía que hacerlo Mi gente Que belleza Mi gente Que belleza Que pasen buen día Mi gente No se olviden Darle like A mi video Suscribiendo a mi canal Y también Compártanlo Con sus familiares Amigos Yo sé que les va a gustar El pichón de golondrón El Corvette 2020 Z51 2LT Finalmente está aquí Felicidades David Y nos vemos pronto Cuando lo vengas a buscar Buen día Más información